¡Suscríbete al canal! 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 ahí está la cervecita echándole ganas porque tengo cinco juegos de sanción jugando este partido activo allí está la gente que está para ahí que le loco hay pronóstico de este juego dominicana contra salcedo un partido un partido reunido ese partido se va a jugar es muy agresivo multe pero bueno quien gana salcedo moca no yo voy a mi equipo vamos a ganar 2 y la cruz la quien la compró la gente de allá y el chulo y el chulo es chulo dice que está en miami y es ahí en conérico en un campo ya vaya vaya caballo vaya caballo no 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 Fideo, estoy buscando jugadores por el equipo veterano Fuego, 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 estoy buscando jugadores por el equipo veterano ¡Ay, tienes que eliminar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡It's not doing anything! ¡No! ¡Pedre, sal! ¡Los Macarau! ¡Los Macarau! ¡Los Macarau! ¡Joder! ¡Llega, Rally! ¡Llega! ¡Llega, Llega! ¡Llega, Llega, Llega, Llega! F ascendencia. ¡Mira! ¡Mirale! Vamos Balaguer a TV 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera! ¡Suscríbete! 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 vea, vea, vea vea, vea tiene que dejar de pedir esa bola hace eso, para ya lo hace ha sido me dio todo borracho, sin comer nada me dio 4 segundos Gracias. 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 ¡Sáquelo, Sáquelo, Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo, que es el único puesto! ¡Sáquelo! ¡Vámonos, abríquelo! ¡Abríquelo, abríquelo! ¡Fuera, fuera! ¡Mátalo, bájalo! ¡Fuera, bájalo! ¡Mátalo, bájalo! P Recordar Por ejemplo P Recordar ундейчас P?)